Grupo Cero Televisión Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Hola Hola Estamos en vivo y en directo Sí, sí, sí Estamos otra vez vivas y directamente hablando Directamente se han acabado las vacaciones Sí Estás al grano Qué grano Qué grano Al grano de que se separa de la paja Claro ¿Y qué grano? Pues hay varios granos de los que podemos hablar hoy, ¿no? Sí ¿Qué quiere decir entonces? Algo que tenemos que limar Y curar Las asperezas Sí De la muerte De ponerse al grano me da la paja Así, claro Pero bueno El mundo sigue ahí, ¿no? Claro No se ha ido Muy bien Pareces Mafalda Cuando se relaciona con el mundo El mundo sigue ahí Qué raro Pasan cosas raras Como por ejemplo Que la OTAN Está Que quiere Aprueba El lanzamiento de misiles De largo alcance A Rusia Y Alemania Va a poner otra vez fronteras ¿Qué? Que Alemania Establece otra vez fronteras Que hay que presentar documentos Para pasar a Alemania ¿Otro muro de Berlín? Sí Aunque seas europeo Sí Sí, sí Ah, bueno Por la inmigración, ¿no? Por la inmigración Que están poniendo ahora No sé No tengo la información completa Pero aparece de nuevo La frontera Con los países limítrofes Y es como Bueno Un atentado El acuerdo Que se ha establecido Como miembro De la Comunidad Europea Es que dicen Que hay países Se está demigrando La cosa Sí Hay países que dicen Que quieren poner fronteras Para la inmigración Pero la inmigración La inmigración Es cuando no tiene Su pasaporte europeo Si tiene su pasaporte europeo Se supone que Estás en Europa ¿No? Sí Ah, pero entonces Para la inmigración Pero es que dice Que hay muchos españoles Muy formados Que se están yendo A otros países europeos A trabajar Y dicen que eso Le quita los empleos A sus ciudadanos Así que los españoles Que se dediquen A hacer tortillas Y servir tinto De verano Eso dicen Sí Hay muchos universitarios En España Sí Muchos que se vienen A formar Hay mucha gente Que se viene A formar a España Y que después Se va a trabajar A otro lugar Bueno A formar O a tratarse Médicamente Porque sigue existiendo Un buen sistema De salud A pesar de De todos Los atentados En la privatización Pero siguen viniendo Personas del extranjero A tratarse aquí Gratis Pero no Que eso no es así Que no es así Y el sistema De salud español Está de capa caída Mi amor Sí Pero frente a otros países Todavía bastante mejor Sí Sí Está de capa caída Porque se está privatizando Todos los intereses En privatizar los servicios Y externalizarlos Son evidentes Pero frente a otros países Vienes aquí Te atienden mucho mejor Sí Sí Tienes esos países Sí Además O sea El problema Problemón Que tiene el sistema Sanitario español También es el tema De que está tomado Por los laboratorios ¿No? De que está todo Organizado Para Para Que los laboratorios Enriquezcan Desde la formación Ya De los médicos Ya está Un poco tomada Por Bueno Y desde la información En los medios De comunicación La prensa Casi es Muy difícil Acceder Y A los medios Y hablar en contra De la farmacología O Plantear una opinión Que atente Contra esos intereses De esos Que son los que ponen El dinero En los lugares En los políticos En las campañas Bueno Es mucho dinero Sí Es así Sí Entonces es muy difícil Cambiar El sistema Sanitario Hacia otras Técnicas O metodologías Médicas Más avanzadas O los nuevos Descubrimientos Porque está muy retenida Por esos intereses Económicos Que son muy Muy grandes Claro Yo creo que Estos días Que estaba viendo Algunos vídeos De los jubilados En Argentina Que están saliendo A la calle Y escuchando Algunos de ellos Claro Si los ciudadanos Y las personas El pueblo Si no sale A la calle Y no planta cara A esas políticas Que se establecen Y que Priman Los Los intereses Privados Y de estas Grandes Empresas Si el pueblo No se manifiesta Se hace con él Lo que se quiere Entonces O nos despertamos ¿No? Porque Porque Esas Esas leyes Que se están implantando Esa modificación De ese sistema Que Que con La lucha De clases Se había conseguido Esos derechos Conquistados Si no los cuidamos Los vamos a perder Y luego no sé Si vamos a poder Acceder A eso que tenemos Hoy ¿No? Pero También es muy complicado Porque Digo Estás muy atento Tienes un nivel O Digo Porque la prensa No habla De las privatizaciones Los políticos Mienten La prensa Habla de Venezuela Digo Que también Hay una cosa En la prensa Que van saltando De un lugar a otro Dependiendo De intereses políticos Digo Que a veces Hay una problemática Que es horrible Y no sé Qué tiene que ser Todos los días Y de pronto Desaparece Esa problemática Y aparece Una cosa Que no tiene nada Que ver Y que nos lleva A no se sabe Dónde Estamos informados Que en Venezuela Se ha puesto Una palmera Más Pero no sabemos Lo que pasa aquí No sabemos Si los corruptos Están juzgando Si están pagando Por sus Delitos No sabemos Si Las compañías Farmacéuticas Están dando cuenta De los efectos Secundarios Que ocasionan Su medicamento Eso no lo sabemos Si sabemos Que ingresan Mucho dinero Y que Que tienen Un entramado Económico Muy 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 poderoso Así pasó Cuando con la pandemia Que pasamos De todas las noticias De la pandemia 100% Del tiempo De la televisión Hablando de la pandemia A la guerra Después De Ucrania Que fueron De un interés Económico A otro Interés Económico Porque luego vino Toda la venta De armas Que todavía Continúa Todos los países Dando dinero Para comprar Armas Que barbaridad Que Los dueños Son los mismos Al final De la industria Farmacéutica Que de la industria Armamentística Por lo que se ve O compañeros Que las personas Estamos felices Porque salga Un rayito de sol Y podamos salir A pasear ¿No? Sale un rayito De sol Sales a pasear Y dices Que vida tan bonita Pues sí La verdad Que por lo menos Nosotros todavía No nos caen Las bombas aquí Ya veremos Que dices Que la felicidad Es un instante ¿No? Y mañana llueve Y como siga lloviendo Te han jodido Ya te deprimes Tienes que trabajar Porque la lluvia También es etaria Te vende Como la vía Claro Porque además Lo que hablamos Muchas veces Esa idea de trabajar Tenemos un mal concepto De eso Cuando Si vamos A la raíz De lo que somos Si no trabajamos No comemos Si no trabajamos No tenemos Un lecho Si no trabajamos Estamos en peligro Permanentemente No servimos Para nada Claro Es que somos Trabajadores Digo En el sistema Capitalista En el que vivimos Nosotros somos Clase trabajadora Entonces va con nosotros Si no trabajamos No eres un sujeto social No eres Sí Pero si nos vamos Más atrás Si somos una especie Que cae Cae Por la mano divina En la tierra Y si no Alzas la mano No come O si no plantas No comes O si no te mueves Del lugar Porque somos eso Que nos quiten Todo el artilugio Que somos Tú dices Que hay unos privilegiados Que no necesitan trabajar Pero ¿Quiénes son esos? No No sé si Si no trabajamos ¿Quiénes son esos? No Pero nosotros Somos trabajadores Y somos privilegiados También Pero No creo que haya gente Que no tenga que trabajar Tampoco Dentro del sistema Bueno A lo mejor Pero trabajan un montón También Aunque sea solamente Pensando Cómo hacer el mal A la humanidad Y cómo Cargarse a unos cuantos Están ¿No? Trabajando Siempre hay un trabajo Para todo Digo Para el bien Para el mal Para tocarse las narices Digo Hay que hacer un trabajo Hasta para tocarse las narices Claro Hasta para tocarse las narices ¿No? Hay que hacer todo un esfuerzo Lo que venimos a plantearles Amigos y amigas Así que estamos muy contentos De ser mujeres trabajadoras Y no De fallecer En eso que es tan necesario Y que nos permite Seguir vivas Porque nos permite Seguir vivos También Porque hay trabajos Que no son remunerados Como el de El de la mujer en la casa Que se está intentando Digamos Que tenga su Valor Monetario ¿No? Porque eso es Fundamento de la familia Es Invertir para Para la sociedad Futura Y no estar Reconocido Bueno Yo creo que también Es una esclavitud De la mujer Que la familia No está al mundo Yo no creo que La mujer se tenga Que conformarse De recibiendo un sueldo A mí me parece Que la mujer Tiene que salir De ese lugar No la sacamos más De la casa Ya es esclava De la casa Yo no pienso No estoy de acuerdo Pero bueno En ese caso De acuerdo en que En que se ha remunerado Ese trabajo En que la reivindicación De la mujer Sea que le den un sueldo Por ser amada de casa Ve a trabajar Pero lo debe tener Lo debe tener No es que sea Lo único Pero lo debe tener Pero a lo mejor En ese caso Ya sería un trabajo ¿No? No sería una Digo Si está remunerado Sí Pero ya con remuneración Sería un trabajo De intercambio Bueno Estaría bien Pero le tenemos Que dar una formación Sí Pero perdón Ya ese trabajo existe ¿No? Porque ya hay personas Que van a limpiar la casa Cuidar los hijos Que también En las horas En las que Total Ya existe Por eso Yo creo que es Una esclavitud De la mujer Porque además Las señoras de familia No son nada más de casa Tienen la chacha Que le hace la casa Yo creo que es un engaño Que las mujeres De la clase obrera Nos hacemos Para seguir sometidas A esas cuatro paredes Yo creo que hay que salir De esas cuatro paredes Que los hijos No solo son de la mujer Son de la familia Entonces Esa familia O ese estado Se tienen que hacer cargo De esos hijos O de esa economía Para los hijos Pero no hacerse cargo De que la mujer Sea una esclava De la familia Por mucho sueldo Que reciba Yo creo que la mujer Tiene que salir al mundo Perdón Pero también es como Te quedas un poco encerrada En esas cuatro paredes ¿No? Yo creo que no Eso no Que es un engaño Que no hacen nada En lo social No te relacionas Con gente que trabaja Que estás como metido Con otros hombres Porque a lo mejor Sales a trabajar Y te gusta un hombre Más que tu marido Que es un capullo Bueno pero si lo verías Si lo verías bien Si por ejemplo Una mujer se va A la casa de la otra A cuidar a los hijos Y la pagan un sueldo Y la otra se viene a la casa Pero ya no es tu familia Es un trabajo Pues eso Digo que Claro Es un trabajo Digo Pero no hay moneda No Cuando tiene una señora A limpiar mi casa Yo le pago Ahora es una esclavitud Porque no hay O sea Se dedican a eso Y no tienen un sueldo Tienen que depender Del sueldo del marido Pero no es una esclavitud Esa mujer Se ha sometido A los hijos Y al marido Para no salir al mundo Para no ocuparse De su deseo Para ser una madre Si tienes ocho hijos Vas a decir lo mismo ¿Cómo, cómo? Si tienes una familia Con ocho hijos Vas a decir Que tiene tiempo La mujer Mi madre tiene ocho hijos Y otras mujeres Tienen más hijos Que no es eso Lo que estoy planteando Olga No, no me parece Hijo en el colegio No, a ver Que no es que tengas Que estar todo el día En la casa Los hijos también Tienen un horario Tienen actividades Socialmente Mi madre tiene ocho hijos Y no creo que Reivindicar para ella Un sueldo Le haya dado O le diera El poder Para poder plantarse A su marido O para poder plantarse A sus deseos sexuales O poder plantarse A lo que le hubiera gustado hacer De haberse atrevido A salir a la calle Pero eso no te lo da Un sueldo Eso te lo da Una posición En el mundo ¿Y cómo se consigue La posición en el mundo? Pues el sueldo Lo te lo da el marido Hombre Tener una cierta Independencia económica Le puede permitir A una mujer Por lo menos Psicoanalizarse Si tiene un sueldo Puede Pero si no tiene dinero Y depende todo El dinero del marido Tiene menos posibilidades Eso también es cierto También a nivel De pensamiento Porque claro Es como que ya no puedes hablar Decir algo Que vaya en contra De tu marido Porque si dependes de él Vaya que te deje sin dinero Es que es como La supervivencia Es estar Al pendiente De un hilo Es un sometimiento Mayor No tener cierta Independencia económica Aunque sea mínima Para poder tú Movilizarte Y poder incluso Eso por plantearte Trabajar para tu deseo ¿Por qué mínima? Una independencia mínima Bueno Max O la independencia Porque la independencia Económica Es la independencia Que si no Que es la independencia Es tener tu Tu cuenta bancaria Y poder Invertir Ganar dinero Más dinero Del necesario Como para vivir Porque sería lo mínimo Claro Trabajar para comer Es lo mínimo Entonces no es Una economía mínima Tiene que ser Una economía Desplegada De acuerdo A las facultades Y al tipo de vida Que esa mujer Quiera vivir Entonces libertad Con el dinero Pero quiera vivir Ya habla de deseo Deseo esta vida Por tanto Tengo que producir Este dinero Pero la mujer Tiene que empezar A desear No solo desear A sus hijos Otra vez con lo mínimo Eso es una ideología Arcaica Conformarme Con lo mínimo No, no Tengo que conformar Con el máximo Del desarrollo De mis posibilidades Entonces puedo llegar A ser presidente De la nación Si tengo seso ¿No? Ya está Es lo máximo Una economía Libre Máxima De acuerdo A tus facultades ¿No? Sí, pero lo mínimo Conformas otra vez Con lo mínimo Pero lo mínimo En el sentido De que una mujer Amada de casa Cuidando a sus hijos Reciba un sueldo Eso le da posibilidades Para luego Trabajar para lo máximo Pero no es que Eso vaya a ser Lo máximo Perdón ¿Y no crees Que eso también Te acomoda Estar en ese lugar Y no moverte? A mí me parece Que en lugar De pertenecer Al marido Digamos que va A pertenecer Al Estado ¿No? Oye Y también lo pensamos Al contrario Porque también Hay hombres Que renuncian A trabajar Para quedarse Con hijos Sí, sí No damos De casa Menos Pero ¿Por qué Tiene que ser Un modelo de renuncia? Renunciar a trabajar ¿Ves? Dice Renunciar a trabajar Es decir Hacer el trabajo De la casa Es otro trabajo Es muy interesante El dinero Que el Estado Te da Cuando tienes uno Es casi nada Pero cuando tienes cuatro Ya la familia Vive con el dinero Que le da el Estado Perdón Y en determinados sectores También Hay una reducción De jornada Para insertar Los nacimientos Que cada vez Hay menos Claro Pero en España Parece que No interesa Para nada Que haya nacimientos Es un país Donde Es un país Donde todo Lo que se está haciendo Es para Aniquilar Ahí Aniquilar Al pueblo ¿No? Se van Y no nacen Tú me dirás Es un poco Un resumen Un poco bruto Pero Mantenemos la natalidad Gracias a la inmigración ¿No? Luego se quejan De la inmigración También Los quieren echar No sé Cómo vamos a Mantener el sistema De la seguridad social Las pensiones Las jubilaciones Si no hay Gente joven Trabajando A mano de obra Lo que pasa Es que también La calidad de vida Ha disminuido Mucho De unos años Acá ¿No? Por ejemplo El tema De la vivienda La conciliación Familiar En tema De los sueldos Pero eso dicen Eso dicen Sin embargo Cada vez Las casas Están más caras Pero hay gente Que compra las casas No solo Extranjeros Hay personas Que siguen Comprando casas Que siguen Comprándose Buenos coches Muy caros Que siguen saliendo A comer Es decir Ha disminuido El nivel Pero No lo sé No lo sé Ha disminuido Pero ha aumentado No lo sé Porque Para unos Ha disminuido Mucho Y también Para las generaciones Futuras Los jóvenes Que tienen Cada vez Más difícil Acceso al trabajo Pero Hasta que Dice que el pueblo Hasta que no esté A reventar No No se da cuenta De cómo Le han hecho Vivir Y por ahora Me parece Que el pueblo No se da cuenta Porque se siente Que vive muy bien Luego cuando no pueda pagar Se encontrará Con el pastel Bueno Ahora Vivimos Un poco mejor Que hace Dos años Pero Pero hay que trabajar Si tú miras El precio De la vivienda Es verdad Que se ve Que hay Dentro de La clase Media Podemos decir Si es que hay Hay una clase media Muy alta Porque si miras Los precios De las viviendas Estamos hablando De dos millones De euros Cuatro millones De euros Algunas casas Y luego Ya está Que sigue siendo Cara la vivienda Para la clase Media baja Está carísimo Carísimo Cada vez más Los sueldos No han aumentado En ese nivel Luego Si ganas más dinero Porque trabajas más Hacienda te revienta Entonces Es raro Es un poco raro Pero Pero bueno A pesar de todo Hay sol Y hay felicidad Y luego Los grandes 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 Capituales Esos pagan Los impuestos Que los De la clase media Trabajadora Que gana Un poquito Está todo Un poco absurdo Es como que Como si hubiera Dificultad Para Para que la gente Trabaje Y crezca Está muy bien Las pelis Estas que veíamos En nuestra infancia Del rey Arturo De Robin Hood Y todo esto Todos estos Cuentecitos Está muy bien Porque ahí vemos Un poco la corte Vemos El rey Los que están ahí al lado Los abusos Que hacían Pues es lo mismo Es lo mismo Vienen Y te Todo lo que Tú has estado trabajando En tu huertecito En tu vida Para tener Un Y viene El otro Y te dice No esto Impuesto Para mí No esto Multa Cuando ellos Nos respetan Nada Y vivimos así Pero bueno Vivimos Vivimos De verdad Hay váteres Inodoros No tienes que tirar La porquería Por la ventana Hay farolas Hay farolas Hay calles Hay lugares Que te dicen Aquí antes venía El rey a cazar Ahora tú puedes pasear Y tú dices Oh Vengo a pasear Por el territorio Del rey Qué privilegio Tienes un palacio Ahí Palacio real Entonces Bueno Estaba bastante bien La cosa Es igual Pero camuflado Por otro escenario Bastante diferente En estos cinco siglos El don más preciado La vida Sí Por sobre todo Eso es lo peor Que estamos en el siglo XXI Y que se atenta Contra la vida Camufladamente Bueno O descaradamente Total Y que todo el mundo Lo asume Y que seguimos En esa cegra Para no reconocer Los errores Cometidos Eso es lo peor Que se sigue atentando Contra la vida Y que hay muchísima enfermedad Y que la gente Se está muriendo En el pleno siglo XXI Por ataques Desde los estados Bueno Pero antes Estaba la peste Las ratas Por la calle Así chichi Ahora Son más chiquititas No las ven Te inyectan la peste Ahora Es diferente Dicen que te van A salvar la vida Es diferente Pero Que hay un poco de sol Que no os preocupéis Que Que saldrá el sol No es mal Que Dios No Estos programas Son como un rayo de sol Porque también Encontrarnos Lo había dicho por ti Laura Yo sabía La estufa de los pobres Hay una película De Memo Carotenuto Que se ponen todos Al sol Y dice que El sol Es la estufita De los pobres La calefacción De los pobres Claro Menos mal Que nosotros Empezamos las clases Los seminarios Freud Venaza Porque nos tomamos Vacaciones Tipo profesores Aparecemos funcionarios Total Que vacaciones Tan largas A mí se me ha hecho Muy larga Yo tenía ganas Desde mitad de julio Hasta mitad de septiembre Pasado Es que Son más de dos meses Es una vergüenza Me habéis decepcionado Claro Claro Es que además Todos hemos seguido En actividad profesional Claro Entonces no se entiende No es que nos fuimos A la playa Y dijimos Mira no sé qué No es que estamos trabajando Pero Pero bueno Quizás Es así Que si estaría mejor De otra manera Es para no ponernos Muy vistas Porque dicen Que cuando uno Se separa un poquito Del objeto amado Cuando lo vuelve a ver Es tan la sensación De gozo Que se vuelve a Enchazar ahí Adictos a Grupo Cero Televisión Otra vez Los tenemos Vamos Ahí Desesperados ¿Y qué temporada Empezamos? No sé Eso no Yo no hago Medidas La sexta La séptima ¿No? Puede ser Alguien se tiene que encargar De esas cosas Aunque Espera Yo voy a mirar Porque como tenemos Todo registrado Siete Pero Hemos empezado Los seminarios Están funcionando Desde 1981 ¿No? Sí Sí Uy los funcionarios Los seminarios Claro Cuando se inauguró La escuela Ya hay Digo Oficialmente Oficialmente Desde este año Son 43 años Leyendo a Freud En Madrid Yo estaba en la cuna Y con Freud A mí igual Me leían a Freud Desde aquí Desde el Grupo Cero Yo nos escuchaba En la cuna Bueno Creo compañeras Que nos tenemos Que marchar Que esa cifra La va a encontrar Clemón Para el próximo día Vale Para que vayamos Haciendo una fiesta De X aniversario X O una fiesta X De aniversario Puede ser Que no Sí Hemos empezado Hemos empezado Al principio Del año 2019 Cinco años ¿Nueve? No 19 Aquí en YouTube En YouTube Y como lo subíamos Enseguida Empezamos grabando En la escuela En Princesa ¿No? Ahí el error Puedo probar Por sí Antes de la pandemia La pandemia fue en el 20 Debe ser Antes de ser El 17 El 18 Es que todos los programas No empezaron Sí, tiene razón Tiene razón Perdón Tiene razón Virginia Que tuvo que ser En el 2017 Perdón Sí Esta será la séptima Bueno La séptima de caballería Viene detrás Porque tenemos que seguir La programación De Por supuesto Televisión maravillosa Así que la semana próxima Ya saben Que tienen su cita Aquí En ellas Conversaciones Diversas Y bien Bien diversas Así que un fuerte abrazo Amigos y amigas Que estamos ya Aquí En la tarea Muy bien Gracias Gracias Un abrazo a todos Chao Chao Los problemas de salud mental Son cada día mayores Son necesarios profesionales cualificados Te ofrecemos Te ofrecemos una cuidada formación en psicoanálisis Impartida por psicoanalistas con más de 20 años de experiencia clínica Y en formación continua en la escuela de psicoanálisis grupo 0 Súmate a un futuro brillante Contacta con nosotros y reserva ya tu plaza en nuestros seminarios Adiós ¡Gracias! Adiós Adiós Gracias.